Veamos. Unas de las propuestas que yo les tengo, ¿cuáles son? Reducir lo trivial de tu día a día. Date cuenta qué es lo trivial de tu día a día. Todos lo tenemos. En donde estamos en la babosa, así digo yo, ¿no? O sea, en lo lelo del día. En donde tú pierdes demasiado tiempo que se convierte en algo trivial, ¿ok? Si empiezas a partir de esto, solito se va a ir acomodando todo lo demás. Veamos. ¿Cómo puedes empezar a darte cuenta que es trivial? Donde de pronto tú sabes que no te genera una vitalidad. No te genera un ánimo, sino que te lo resta. De pronto estás viendo una serie y aunque estás ahí emocionado, se acaba la serie y ya no tienes ganas de hacer nada. De pronto, no sé si les ha pasado, pero se acaban la serie, las temporadas, y dices, ¿y ahora dónde está mi vida? Bueno, te agotó la energía. Ya no tienes energía. Eso está restando tu espacio mental. ¿Cómo lo vas a empezar a liberar? A liberar, perdón. A partir de cuando te empiezas a dar cuenta de esto, organizas tu tiempo. ¿Cómo lo organizas? A través de una guía que te puede servir y que yo les mandé a quienes fueron parte del detox mental. Una guía en donde tú pones lo que te generó placer a largo plazo, placer a corto plazo, todos los propósitos que tenías del día, lo que lograste y no lograste. Al principio es muy cansado, pero luego lo vas haciendo como parte de tu cronograma del día. ¿Qué más puedes hacer? Registrar, por ejemplo, en qué consumes y en qué gastas, que un poco se los dije al principio. ¿Cuáles son tus compras mentales? ¿Cuáles son tus compras compulsivas mentales? A todo mundo le andas comprando, le compras todo lo que te dicen, les compras sus ideas, te enganchas en el enojo con alguien que dijo algo en Twitter y ya se te fue el día pensando y dándole vueltas, te llevan al malestar, por ejemplo. Por ejemplo, ¿dónde acumulas? Bueno, ¿sabes dónde acumulamos mucho? En rencores, por ejemplo. Ahí estás dándole vueltas a alguien, me hizo eso cuando yo tenía cinco años. Seguro la niña del kinder debe de estar en el Facebook. Y ahí la andas buscando en las redes sociales. ¿Para qué? Para justamente restar esa energía que necesitas para otras cosas. A veces, Lorena, con esto que dijiste, ya no tenemos energía para hacer lo que queremos porque nos la gastamos. ¿Dónde la gastamos? En ciertas cosas que nos van restando. Yo les llamo rencores, fantasías improductivas. Algún día cuando yo sea millonario, algún día cuando escriba un libro y sea famosa, algún día, a ver, espérate, ahorita estás aquí y te regresas porque te estás dando cuenta en dónde estás gastando esa energía. Otra cosa que también te puede llevar a gastar energía o en demasía es sostener una identidad o un personaje. ¿Cuál es esa identidad o ese personaje? Pues no sé. Yo pensaba que cuando yo tenía, por ejemplo, el cabello de colores y largo, yo gastaba mucho en sostener ese personaje. No me arrepiento porque me gustaba mucho. Pero a partir de que yo me arrepé, hasta ahorré tiempo, dinero, energía. Y créanme que me liberó de muchas cosas e incluso mentales. Yo antes pensaba mucho tiempo qué color me iba a teñir el cabello. Pensaba también cuántas horas iba a durar en la estética porque me decoloraban cada tres meses y eso duraba hasta cinco horas. O sea, ahí perdía mi tiempo. Ahí se me iba. Ahora, pues no me peino y eso funciona muy bien. Por eso ya no sé cuándo me lo voy a dejar crecer. Pero mantener un personaje y a una identidad, eso también nos resta muchísima energía. Esto nos puede llevar a lo que les decía hace rato, más o menos ahí esbozado, que se llama la fatiga de las elecciones. La fatiga de las elecciones tiene que ver con pequeñas cosas del día a día. Entonces, date cuenta. ¿Cuánto tardas en buscar el atuendo que te vas a poner? Esto puede ser, desafortunadamente, pero así es, más pendiente a las mujeres que a los hombres. Incluso estuve yo investigando mientras preparaba este programa que algunas personas que se consideran como genios, incluido Einstein, utilizan el mismo tipo de ropa o se compran la misma ropa, no es que no se bañen y usen la misma, porque así minimizan su tiempo de pensar en ese tipo de cuestiones que a ellos ya no les interesa. Entonces, podemos pensar en Steve Jobs, en el creador de Facebook, en Einstein, que utilizan, no sé, se compran el mismo pantalón, las mismas playeras, los mismos tenis, compran, no sé, 10 para un año, y luego se compran otros igualitos. Claro que puede ser también con una parte de identidad, de su personaje, de su construcción. Y yo empecé a buscar cuántas mujeres habían hecho esto. Pues no hay, no es tan fácil. Y yo dije, algún día lo voy a hacer yo, no sé cuándo, pero luego se los voy a avisar. Lo voy a hacer. A lo mejor por un año usar el mismo atuendo. No sé, hasta nervios me dan, no sé si lo logren. Pero eso decía derraparme y véanme, ya tengo tres años. Entonces, ¿qué pasa? Empezar a dosificar estas pequeñas elecciones, porque luego van generando la fatiga de las elecciones. Es decir, optimizar mi tiempo para las elecciones que hago en el día a día. ¿Cómo me voy a peinar? ¿Cómo me voy a teñir el pelo? ¿Qué tan vieja estoy? Ya me salió un grano. Por ejemplo, a mí hubo un tiempo, gracias que ya me liberé de eso, de pensar, ay, ya tengo tantos años y no he logrado tanto. ¿Por qué fulanito ya lo logró y yo no? A tal ya le publicaron y a mí no. Tal hizo esto. Imagínense todo lo que nos resta, todo lo que nos resta de energía mental y terminamos agotados. Y cuando ya queremos realmente sentarnos, escribir, hacer algo mucho más productivo, ya estamos agotados completamente. Exactamente. Ya nos lleva al reciclaje constante y ya no quiero hacer nada. Por ejemplo, esta idea que ahora tenemos en el WhatsApp, ¿no? Y que todavía me puede pasar algunas veces. ¿Por qué no me ha respondido? ¿Por qué no me contesta? Y ahí estoy revisando el celular. No me ha respondido, no me ha dicho nada. O me contesta algo y digo, no, no le voy a contestar. ¿Para qué le contesto? Y ahí estoy, no queriéndole contestar cuando tengo ganas de contestarle. Tal persona no me vio bien, me vio fea, me vio raro, me vio esto. Yo creo que está pensando tal cosa de mí. Todo eso nos va a seguir restando energía, ¿no? Te los digo para que ustedes vayan anotando si algo les va resonando, ¿ok? Hace un rato le decía a Olivia, para llegar a esto que tiene que ver con los pensamientos repetitivos, ¿cómo nosotros podemos no quedarnos en el acto estéril del pensamiento improductivo? Bueno, a través del incremento de la voluntad. ¿Cómo es el incremento de la voluntad? La semana pasada, cuando hablábamos del estoicismo, les decía de estas partes del alma de las que hablaba Platón, que son la razón, la voluntad y los deseos, porque van juntos. Esto nos puede servir para darnos cuenta del incremento de la voluntad y que a veces nos sirve solo pensarlo. ¿Por qué nos sirve solo pensarlo? Porque necesitamos de ese vitalismo que hace rato hablaba sobre Nietzsche, ¿no? De un vitalismo que nos inyecte una capacidad de tomar acciones, una voluntad de poder. Que la voluntad de poder, curiosamente, no es generar propósitos. La voluntad de poder es aquello que nos da vida, aquello que nos impulsa, aquello que nos llena de energía. Y tiene que ver en cómo voy adquiriendo autoconfianza, cómo me gobierno a mí misma, ¿ok? Y cómo puede empezar a incrementarse este impulso de la voluntad. Ok, yo le llamo la rebeldía. Renunciar a aquello que todos consumen. No es fácil. No es fácil. Es la rebeldía de ser lo que no me dicen que sea. ¿Y cómo puedo llegar a eso? Empezar a pensar otras cosas. Así como el pensamiento me sirve, pero me quedo ciclada en él, le voy a dar el mismo material. Piensa, pero en tus posibilidades para ser. Y eso puede llevarte hacia un impulso. No te pienses como la que no lo puede hacer, sino como la que ya lo está haciendo. A partir, otra vez, de generar esa energía volitiva, ¿sí? ¿Cómo se puede incrementar esa energía volitiva? Bueno, empezar a tomar confianza, que es algo que ya te dije hace un rato. Gracias. 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 Gracias.